Música Por más celos, entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas que harían matarme, mi enemigo era el amor ¿Estás grabando? ¿Nomás y tu libro empezamos? Sí, wow Inspirada y ya practicando aquí las voces Practicando las voces para el nuevo proyecto que les traemos Les traemos un nuevo proyecto, mis reina ¿Estás live aquí? Siempre me tienes que interrumpir No, mentiras Pues aquí estamos, mis reinas Un placer estar de nuevo con ustedes, mis reinas Espero que sea de su agrado Aquí venimos a cantarles una canción Que me encanta esa canción Ahorita la de Pancho Barrasi No sale, mis reinas, esta canción ¿Ya hemos cantado esta canción, amor? No sé, no sé Pues si ya lo cantamos, pues ahí le va otra A ver, tú eres tu canal, como dices Tú tienes que estar al pendiente de lo que tú tienes en tu canal Mi canal es el otro, yo no lo tengo en mi canal En tu canal que ni subes nada Muy pronto, muy pronto Hay muchas personas que me están diciendo que cuando una nueva receta De este, muy pronto les voy a traer una nueva recetita Vamos a ver, a pensar Ustedes dirían, ya tengo birria Sí De este, díganme más o menos Qué es lo que quieren que les prepare de comida Y con muchísimo gusto Ya saben que eso es lo que me encanta Pues entonces, un placer estar de nuevo con ustedes Vamos a cantar esta canción ¿Cómo se llama? Mi enemigo al amor No Mi enemigo al amor Vamos a empezar Excuse my lion hair I literally just put it down Feliz año para todas Feliz año, mi reina Le deseo Ya casi se va a acabar el mes Y que tiene, pero todavía no se acaba Todavía faltan días Feliz año para todas Les deseo un año lleno de bendiciones De abundancia para todas Las quiero mucho Gracias por su apoyo Gracias por quererme tanto Y por todos sus mensajes que me mandan Ok, mis reinas I love you so much, guys Thank you for everything Como les digo Ya faltan cinco Cuatro Tres Qué fácil Todavía no he puesto play La Lesslie lo tiene, mamá ¿Por qué no me dices, vamos a? Vamos a empezar Afinando las gargantas Con agüita Y no se burlen, porque no somos No somos profesionales No cantamos Simplemente estamos pasando un buen rato, ok Cinco, cuatro, tres Tu verte de esta parte y yo cuente la otra El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por tonto Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera Dudé de mi compañera No me fue aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo, mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ay amor Ay amor Ay perdónenme lo tonto ya Ay 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Plasmado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo, mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor El amor 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 No, mentira No se crean No, no lo quiero De todas maneras las amamos No le hace Bueno, malos comentarios No importan Quisiera Quisiera morirme de una buena pedaz Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso A través del vaso Dios mío, tu cara El amor Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de tu vida Recordar tus versos Solo me lastimas Respira A través del vaso Yo las sigo viendo Porque como un loco Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Respira, Nelly Ay, esa canción como me gusta Ya la sabemos todos Me encanta esa canción Se me hace tan Uy, uy, uy Me encanta, no sé por qué Me gusta mucho No me hace llorar, obvio Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo las sigo viendo Porque como un loco Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Ahí nomás Ahí nomás Así quedó Dijiste que nos pasimos a cantar un pedazo Ay, pero es que no se puede cantar un pedazo Me encanta tanto Y está cortito, no importa, ¿ok? Está bien, está bien Espero que les gusten mis reinas Son dos canciones de mis favoritas ahorita en el momento Ojalá que sea de su agrado Muchísimas gracias por su apoyo Que Dios me las bendiga Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes Esperemos que no sea el primero ni el último video Que estemos aquí haciendo con ustedes Y pues venemos con todos mis reinas ¿Amá, estás dispuesta a hacer el ASMR conmigo? Es que yo no sé qué se tiene que llamar Amá, te lo enseño otra vez Porque ya te lo enseñé como cinco veces Yo estaba pensando que debíamos grabar un video Que se dice ASMR, ¿verdad? Sí te hemos enseñado cómo se hacen Pero queremos comprar como dulces mexican candy Y nos lo comemos No como dulces Ay, sí, ya me resulta Ok, entonces es una... Cómprame un pepino ¿Tú quieres fruta? Vamos a hacer fruta Cómprame un pepino, zanahoria, jícama, fruta Pero fruta que no tenga azúcar, ¿ok? Ok Pues todo es de vegetables Vegetables Cómprame, vegetables ¿Cómo? Vegetables está perfecto para mí, ¿ok? Nada que tenga azúcar No estoy comiendo azúcar Pero hace poquito estabas comiendo azúcar Azuquita Estaba comiendo una jícama Me encanta la jícama Pues si quieren ver eso Pónganle ahí abajo No sé ni de qué se trata eso No le doy chiste Pero es en inglés ¿Yo qué voy a hacer en inglés? No Y en español también ¿Y cómo se dice en español? ¿Qué tengo que decir? Como así que vamos hablando pero Despacito Sin gritar nada ¿Y tú crees que voy a poder? Por eso se nos hace chistoso Yo no voy a poder Sí, vas a poder, amá Yo no puedo hablar de Despacito Sí ¡Chinguen a su madre! Sí puedes, amá Por eso se nos hace chistoso Porque No voy a poder, Emely Yo no puedo hablar Amá, sí Eso es lo que me hace chistoso Intentarlo Pues vamos a ver Vamos a ver si me convencen Vamos a ver ¿Qué? Y de este Pues les vamos a traer con el Etcher Boy O no sé cómo se dice ¿Qué? Vegetables Vegetables Eso, vamos a traer ese juego Yo ya tenía esa idea Desde mucho tiempo Y luego alguien lo comentó Ay Dios mío I've been having that idea Since a long time ago So if y'all come from this video I'll fuck you at I'm being serious I had that video idea A long time ago Vamos a ver qué pasa más adelante Ok mi reina Vamos a traer ese nuevo video Estas niñas que quieren que hagamos eso Y pues vamos a ver cómo nos sale Ok Un placer Ojalá que les guste la canción Que nos apoyen Y que sea de su agrado Ok Pues no me dejaste hablar Pues ahí está ya tú para ti Anyways you guys Thank you guys so much for watching I hope you guys enjoyed this video Do not forget to follow me On my social media I will be leaving them I will be leaving them down below Don't forget to check that out Follow me And don't forget to give this video Thumbs up And subscribe to my channel If you haven't already Thank you guys so much for watching Subscribe guys Subscribe 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 Thank you Bye I love you guys Debajo del sol Debajo del sol